Lo que me gustan a mí los andaluces. Sin faltar, ¿eh, muchacha? Es que me he enamorado. Si tú no has pasado nunca de Peñaperro. Vení a buscarte. ¿Para qué? Que, Aitá, que es que creo que... No sabes lo que esto es para un padre. No quiero que mi padre se entere que me han dejado plantada. Pues esto habrá que prepararlo bien preparado. ¿Cómo estás? A un país. Me he dado cuenta desde que te he dado la mano. Pero como me engañas a mí, ¿eh? Euskadi tiene un color especial. Mi nombre es Rafael Quiroz, soy del barrio de la Cruz. ¡Que te pares! No puedo. Bien. Lo siento, cordón. Lo siento, Aitá. Que no, Aitá, que no lo quiero. ¡Shh! ¡Oje! Sevilla tiene un color especial.